La escuela SELC en Vancouver está situada en pleno centro de la ciudad en una de las calles más populares y con más ambiente. Es una escuela bastante familiar y es una buena opción para estudiar un curso de inglés o formación profesional. Tiene programas en Business, Marketing, Hospitality y algunos relacionados con temas de la salud y el cuidado como Childcare, Community Support o Enfermería. Para estos cursos están ampliando sus instalaciones. Las instalaciones de SELC son acogedoras y cuentan con un gran mix cultural entre sus estudiantes. Si quieres estudiar un curso de formación profesional o una carrera universitaria y no tienes el nivel de inglés necesario, en SELC también tienes la opción de estudiar un curso Pathway para adquirir un buen nivel en el idioma y poder acceder a estos cursos superiores. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información no dudes en preguntar a tu listener o contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en esta escuela de Vancouver.